Hola queridos hermanos, Dios los bendiga, soy el Pastor Enrique Montenero de aquí de Madrid, de España. Hay hermanos que me han pedido de Argentina si pudiera darle alguna noticia para compartir con la Iglesia y bueno, preferiría hacer un vídeo para mandárselo a ustedes. Las noticias generales todas las tenemos, están en la televisión, están continuamente dándola y hasta ya nos aburrimos de escuchar las noticias, pero las noticias, tristemente, son personas muertas. Son personas que están a punto de morir y esto va en aumento. Es cierto que preferimos ignorar la realidad porque ya estamos saturados de tantas noticias. Pero simplemente haciendo un resumen, China que fue el primer país, 81.000 personas contagiadas, 3.200 muertos. Italia pasó a ser el segundo país, 53.500 personas contagiadas desde hoy, 4.825 muertos cuando estoy haciendo esto. Quizás para esta noche esto la cambie y pase los 5.000 lejos. España pasó a ser el tercer país, con 25.000 contagiados y 1.377 personas muertas a este momento. Va creciendo el número y seguramente pasaremos los 1.500 antes de que llegue la noche y ya son aquí las 8 y largo de la noche. El cuarto país es Irán, con 1.500 muertos y 20.000 contagiados. Pero me llama la atención que Alemania tiene 21.800 personas contagiadas y apenas 75 muertos. ¿Por qué? Deberíamos preguntárnoslo. Porque los alemanes son obedientes a las autoridades y saben protegerse a sí mismos y saben lo que es privarse en favor de la familia, de sí mismo y para conservar la salud. 75 muertos con 21.800 personas contagiadas. ¿Qué nos está hablando eso? Que lo que estamos viviendo en este momento es posible pararlo si nosotros somos capaces de contenernos. En este momento los hospitales de España están todos saturados, totalmente. Hoy han dado una noticia muy triste, muy triste. Lo han dado en la televisión, lo que ya sabíamos, lo que ya los médicos lo estaban diciendo, pero que en la televisión lo titularon, lo anunciaron, que lamentablemente ya están en el momento de tomar decisiones a quién le van a dar oxígeno y a quién no se lo van a dar. El oxígeno es cuando la neumonía, el coronavirus le llega a los pulmones, causa una neumonía y necesitan oxígeno para seguir respirando. Hoy ya han decidido que van a tener que escoger a quién dárselo porque los hospitales están saturados. España tiene una sanidad muy buena, hospitales nuevos, muy capacitados, toda la tecnología, muy buenos médicos, cantidad impresionante de médicos y enfermeras, hospitales grandísimos, pero está sobrepasando toda infraestructura que pueda haber, toda. En este momento ya están usando hoteles para poner a las personas que están contagiadas, están usando lo que sería la rural de Argentina, la IFEMA que es donde ponen las ferias internacionales, predios enormemente grandes, preparando para 8 o 10 mil personas que lo pongan ahí. Esto es peor que un escenario de guerra, porque en una guerra nadie, nadie o ninguna guerra deja, en un día, salvo que es una bomba nuclear, no deja tantos heridos para atenderlo inmediatamente. Y aquí es continuamente, continuamente, continuamente llegando la gente a los hospitales. Los hospitales no reciben más gente, solamente aquellos que ya no pueden respirar más lo reciben. Y dependiendo de la edad que tenga, de 65 años para arriba, ya por selección natural, no le van a dar oxígeno, salvo que sea un hombre muy fuerte, que esté muy bien de salud, pero son los ancianos los que están pagando el precio más alto en todos estos virus, el ataque viral del coronavirus. Pastores han muerto, y no uno, varios. Hay otros que están en cuidados intensivos, hay otros pastores que, una lista de pastores amigos que son líderes nacionales, internacionales inclusive, que en este momento están en terapia intensiva. Una lista enorme, una lista muy grande, y hay gente muy reconocida. El coronavirus no pregunta título, no pregunta nada, Yo sé que el Señor nos protege, pero si nosotros no nos protegemos a nosotros mismos, y por atender a otros nos contagiamos, contagiamos también a otros. Y es lo que está pasando. Hay policías, hay médicos, hay enfermeros, que están en este momento fuera de combate por causa del contagio. En un hospital del País Vasco, donde un grupo de cristianos fueron a un velorio, se contagiaron, se fueron cada uno a su casa, a su barrio, y desparramaron el virus por todos lados. Consecuencia, en un hospital de lo que atendieron la mayor cantidad de esa gente, hay más de 100 personas sanitarias, médicos y enfermeras, que hoy están con el coronavirus, y acaba de morir una enfermera. Somos responsables y tenemos que ser responsables de la gente. Hoy he visto una imagen que realmente me conmovió de Argentina. Una persona grabó con su móvil entrando a Buenos Aires, y otra la cola de coche saliendo. Un atasco tremendo, tremendo, saliendo de Buenos Aires. Kilómetros y kilómetros y kilómetros en el acceso norte, saliendo de Buenos Aires. Están en este momento en una cuarentena, y la gente no respeta absolutamente nada. Acá estamos en cuarentena el séptimo día. Y se respeta totalmente, porque sabemos que de nosotros va a depender el contagio y la posible muerte. Tenemos nuestros tres hijos y ocho nietos. Le prohibimos a nuestros hijos que vengan a vernos. Nos estamos cuidando con mi esposa, solos aquí con Betty, y le prohibimos. Es duro decirlo, pero es por eso sí por nosotros. Y por guardar lo que dicen las autoridades. La única manera es hacer lo que hicieron los alemanes. A rajatabla siguen los preceptos de lo que dicen las autoridades. Dios nos dice que nos sometamos a las autoridades superiores. En este caso habla de las autoridades civiles que tenemos. Si nos prohibirían predicar, si nos prohibirían tener culto en la iglesia, porque es una cuestión religiosa, todos seguiríamos haciéndolo, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero tenemos que obedecer también a Dios, obedeciendo a las autoridades en este caso. Es por nuestra sanidad, es preventiva, y es para el bien de todos nosotros. Hermanos, los bendigo. La única cosa que puedo decirles es, nosotros aquí como pastores, soy presidente de la Fraternidad Pastoral de aquí de Madrid, tomamos todos los recaudos. Un pastor ayer me llamó, dice, tengo que ir a atender a una persona. Digo, no vayas, no vayas. No, no, pastor, me voy con mis guantes, me voy con mascarilla, voy a atender a esa familia, porque el hombre se encuentra mal, y la esposa está de caída, está llorando, tiene un hijo, y voy a atenderlos, aunque no voy a entrar adentro. Tocó la puerta. Se abrió la puerta. El hombre que estaba enfermo adentro con coronavirus, con fiebre, alta, tos, sale a la mitad del espacio. Él me estaba hablando por teléfono, y de repente dice, luego lo llamo. Me volvió a llamar. Y me dice, pastor Montenegro, delante mío, cayó muerto. Cayó muerto. Dejó una esposa, dejó hijos. Si no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Llaman a los hospitales, los hospitales no los reciben. Están saturados, completamente saturados. Un caso más. Jorge, Jorge Contreras, padre de tres niñas, con su esposa, viviendo en la casa, su esposa embarazada, de un cuarto niño o niña, los dos con coronavirus. Llamamos a los hospitales, que los vengan a buscar, que los traten, que manden un médico, que digan lo que tienen que hacer. No, que se quede en su casa. Si ya no puede respirar, entonces que venga. Cuando ya no pudo respirar, lo llamamos al hospital. Dice, que no, no tenemos lugar. Esperamos tres horas. Al fin y al cabo, dije, no, lo cargamos en un vehículo, lo llevamos al hospital, y por la fuerza, lo hicimos recibir. Jorge tiene 32, 33 años. Está entubado. Está con oxígeno. ¿Y por qué joven se lo dieron? A los mayores, se lo están quitando. Para darse a los más jóvenes. no es el caso de él porque está en un lugar donde el hospital tenía todavía una capacidad queridos esto no es un juego aconseje a su gente, si es pastor aconseje a su familia cuídese usted cuide a su familia, cuide a sus padres cuide a sus abuelos porque de nosotros depende esto no es una fiesta cuarentena es cuarentena en la Biblia Dios lo estableció en el Antiguo Testamento cuando es un enfermo fuera del campamento cuarentena no usa el nombre pero usa el principio los discípulos le criticaron por no lavarse las manos porque la ley decía que tenían que lavarse las manos incluso con agua que corre hoy un principio de sanidad es lávese las manos con mucho jabón continuamente todo lo que toque antes de llevarse la mano la cara, antes de tocar una comida, lávese las manos nuevamente parece una cosa simple Dios ya lo puso en el Antiguo Testamento queridos oren por nosotros tengo una lista enorme de pastores líderes que están muriendo algunos tienen oxígeno y otros ya no se lo dan oren por nosotros y cuídense Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga